hey banda como están espero que estén bien este es su amigo omar de gbeats y vamos a jugar chicken assassin vamos a ver qué tal es este juego con este pollo tipo rambo finche pollo de bien mamalón y pues vamos a jugarlo a ver de qué trata de qué va llévame la pelea con r fight club real porque no tengo porque siempre ponen mujeres humanas con animales así como como box bonnie o varios así hubieran hecho una gallina no pinches zofílicos y se enamoró ok en el ring de lucha mccallister cogió los efectos inocentes de los dulces y se enamoró después de que ella sopló ese beso de repente todo quedó claro para el doctor spritzel las plumas que encontró en su cama no provienen de las almohadas un peligroso juego de romance y engaño cambió la vida de mccallister para siempre las plumas que encontró en su cama ok tengo que apuntar y apretar los botones para que les den su madre toma puto que está raro ese es el modo de juego porque no simplemente me dieron el control del gallo ya para yo moverlo a voluntad pero bueno toma puto vamos güey que te van a chingar gallito ufff tienen 5 de 20 ah x creo iniciar el juego ok y ya eso fue todo que mmm esto hubo medio raro eso eh ok y En los huevos En los huevos No más ese huevo está bien feo Es un bebesote Cara de bebé Ah no sean mamones por estar levantando No Los gráficos están muy bonitos Me gustaron mucho los gráficos Pero El El modo de juego simplemente es Es fatal O sea porque no simplemente me dieron El control total del juego Y ya no Porque Porque poner la mira Cuando podría yo simplemente Manejar al gallito Pero pues bueno Estoy apretando los botones Y no hace nada Simplemente el botón A Es el que ocupo para pegarles Y al parecer no hay diferencia En la parte del cuerpo que les pegan No hay forma de que yo Mate a 6 de 20 Las fichas no sé ni para qué sean Inventario 6 fichas Vender Pero para qué vender Mayormente inútil Está raro este juego Es una pena Porque los gráficos están muy bonitos O sea Si simplemente querían hacer Eso de De estar peleando aquí Una y otra vez Pues le hubieran dado De nuevo Un control Total Como un Como un beat'em up Y ya Pero miren Los gráficos están muy bonitos El público Se ve bonito Miren cómo se mueven Los personajes de fondo Todos son diferentes Unos están vestidos Así Medio macabros Pero Pero definitivamente Es raro el juego El carota de bebé Otro juego que voy a tener Que No mames O sea Si Con pedo 1 Y ahora quieren que le dé a 3 No Pues Ok Este 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 Gameplay estuvo corto Anda Simplemente Se me hace Se me hizo estúpido Que es una pena Porque los gráficos estaban bonitos Pero a ver Ataca Haga ataque en el bote Para ganar almas A ver Esas almas ¿Esas almas para qué son? Anda Sigue pegando Con salmas puedo comprar algo Y por qué Y por qué El gallo Tiene Metralletas Y aquí estoy Agarrando más golpes Pero bueno Antes de cortar el video Vamos a ver Que O sea Hago las almas Ilimitadas ¿Qué pasa o qué? A ver Vamos a ver Ya que agarré esto aquí ¿Qué es esto? El inventario está lleno O sea Durante la pérdida Puedes Eh Nah Hay una pérdida de tiempo Pero este Pero bueno Ahí está el juego De nuevo Es una pena Porque los gráficos Están muy bonitos Pero pues Está El gameplay Que no se Se ofrezca más gameplay Que lo que Mostró En los primeros 30 segundos Pero pues bueno Ahí está Banda Ahí les dejo A su conciencia Y pues nos vemos En el siguiente juego Bye bye